Todos Somos Burrón es una reinterpretación, homenaje y reconocimiento a la obra de Gabriel Vargas. Está expuesta en la Casa de Cultura de Azcapotzalco desde el 2 de febrero hasta el 29 del mismo mes, de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. La obra inicia con una representación de Agustín Vargas, sobrino de Gabriel Vargas y portadista de la familia Burrón y una mini biografía realizada por el artista Rolando Morales Esteves, presidente de los Tlacuilos de México y creador de la idea de hacer el homenaje de Todos Somos Burrón. Después en la muestra encontramos a Eduardo Guerra y su reinterpretación de la familia Burrón para después pasar a una serie de dibujos e ilustraciones de varios artistas digitales y de la nueva corriente del cómic. Rafael Pantoja, Martín Avilés, Eduardo Soto, Héctor García con su representación de Borola y nuestros amigos de 656 Comics de Ciudad Juárez con la cena de Navidad y Jesús Antonio Hernández de Querétaro con la representación de Borola y de Don Regina. De Aguascalientes tenemos la obra de Salvador Eras y en la parte de abajo una reproducción en tinta del maestro Eduardo del Río Ríos para cerrar esta primera zona o área de la exposición con una representación y reinterpretación de la familia Burrón de Raúl Mann, dibujante del norte del país. Angélica Arguelles Cubli se enriquece con su obra, enriquece con su obra esta muestra en la que reinterpreta a los personajes creando a su maestro, el creador de la familia Burrón. Cintia Bolio, caricaturista política, muestra una borola revolucionaria mientras que Juan Fleites de Mérida no reinterpreta al vampiro Zetán Carroña. Una representación de la Virgen de Guadalupe hecha a Borola ahora por el dibujante Roberto Bernal, el Cacha mientras que una representación de Borola hecha por la pintora de Aguascalientes, Fosal Bajaques. Tenemos después la reinterpretación de Borola y Calimán hecha por René del Valle, dibujante del mismo personaje y Jorge Breck nos muestra una nueva familia Burrón, muy al estilo manga mexicano. Para tener después la reproducción de la acuarela de René Córdoba, dibujante de cómics de Guadalajara y uno de los primeros personajes de Don Gabriel Vargas, el famoso Gilemon Metrallo Bomba con su cuataneta y su buen caperuso el famosísimo Gilemon de los superlocos. Tony Sandoval, dibujante de Glenart, interpreta a unas Burrón Girls en París mientras que Sixto Valencia Burgos muestra la camiseta en que Memín muestra a Borola y así respectivamente. Luis Fernando, premio nacional de periodismo, muestra a Don Regino y a Doña Borolita de niños y Luis Opelana, nominado al premio Eisner, nos presenta a un dibujo muy, muy de la familia Burrón recordando al gran poeta que reinterpretó en la familia Burrón. Paco Vaca hace la creación de una Borola que presenta a su creador, a Don Gabriel Vargas y Guadalupe Rutia dice, todas somos Borola. Esta exposición previamente ha sido presentada en la Casa de la Primera Imprenta de la UAM y en el campus de la UAM de Azcapotzalco. El maestro José Luis Durán nos presenta también a varios de sus personajes y del maestro Vargas desde los primeros superlocos hasta la familia Burrón y después tenemos otra reinterpretación de Rolando Morales Esteves que habla del gran y máximo placuilo. Monera Monita nos presenta a una Frida emparentada con Borola mientras que tenemos los apuntes de José Hernández y del Fisgón respecto a los personajes. Cerrando este muro tenemos la obra de El Nene, Eduardo Gómez, caricaturista famoso de Revista de Revistas. Tres interpretaciones plásticas se dan cita a continuación. El ex libris de Urguiza, el mago del callejón del cuajo y de los sueños de Jesús Aldívar y la Barbería o reinterpretación de Gabriela Zodio. La exposición también ha estado en otros recintos como el Museo de la Caricatura y próximamente se pretende llevarlo a la Sala Olindio Listli de la Ciudad de México y al Edificio de la Lotería Nacional. Aquí tenemos la obra de la Trinidad y la interpretación de los hermanos Julio y Samuel Rojas una obra que se divide en varias partes y varios aspectos y tenemos así nuestra familia Burrón ya en una nueva reinterpretación llamada La Corregidora por los hermanos Rojas. María de la O nos presenta un temple y óleo una mixta en la que hace esta interpretación de la famosísima familia Burrón y ahí nos presenta a estos personajes emulando como decíamos por ejemplo al poeta pilongano tan famoso en esa historieta con Monsi Baez. Y ya casi cerrando la muestra nos encontramos una retrospección de todos los personajes hecha por Altamirano en la parte baja en la parte de arriba Augusto Mora interpreta al Santo Gabriel y el dibujante chileno Cristian Díaz reinterpreta a toda la sociedad mexicana diciendo todos somos burrones en su muestra de superhéroes. Clelia Ríos hace esta talla de madera que es una reproducción de la famosa estampilla emitida hace unos años por el servicio postal mexicano. Y cerramos con el caminito al famosísimo Chócalo una interpretación más del gran artista mexicano Elías. La familia Burrón trascendió y sigue siendo la gran obra y como lo vemos en esta última pared de los artistas Alejandro Quijano y Rosa Galindo una interpretación urbana del contexto popular mexicano mientras que vemos un bello cartel del ilustrador colombiano Carlos Hidrobo en la que dice homenaje al gran Gabriel Vargas la interpretación nuevamente de la victoria alada como borola por Iván M. Morales y el dibujante Reggio Montano interpreta ahora a don Reginito ilustrando a su creador al maestro Vargas mientras que el caricaturista Franco interpreta al creador de los Burrón y el caricaturista de Baja California Roberto Cota ahora nos interpreta a la familia Burrón leyendo el catálogo de la famosa exposición del Callejón del Cuajo a San Garabato en la que se le hizo homenaje. Al centro de la exposición tenemos una vitrina en la que se pueden ver el libro, la bibliografía más completa que hay del maestro que es Gabriel Vargas cronista gráfico editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo escrito por Mayra Benítez Carrillo y algunos souvenirs y recuerdos de los propios organizadores de la exposición así como revistas que recuerdan la obra la trayectoria de Vargas su pasar por los años decíamos Abelino Pilongano en las ciudades en las historietas la última historieta de la familia Burrón donde el vampiro Satán Carroña es víctima de la violencia publicada el 9 de septiembre de 2009 ejemplares de la revista Gente Sur Artes de México el periódico Milenio y una reinterpretación más del buen Gilomón Metralle Bomba con una de sus aventuras originales de 1943 así como invitaciones eventos el gran Carlos Monsiváis en la banca de la familia Burrón el propio Gabriel Vargas recibiendo el doctorado en Luis Causa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el reconocimiento por parte de Rolando Morales Esteves Sixto Valencia y otros consagrados lacuilos mexicanos la exposición estará en la Casa de Cultura de Azcapuzalco en el Salón Acóatl todos los días de febrero desde el día 2 hasta el día 29 de febrero desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche que abre la Casa de Cultura en el marco del 97 aniversario del natalicio del creador de la familia Burrón